15 años has pasado, luna fecha encerrado 15 años has pasado, esperando el tercer grado 15 años has pasado, dices estar preparado 15 años han pasado, y por fin te has liberado Engañado, engañado Engañado, engañado Tu delito haber acentado, contra este puto estado Tu delito haber creído, de esa gente que te ha vendido Tu delito es saber, tu delito no creer Tu delito es joder, tu delito no querer Engañado, engañado Engañado, engañado No te lo puedes creer, ya eres libre otra vez No te lo puedes creer, en la calle otra vez No te lo puedes creer, ya no importas para nadie No te puedes, ni creer, lo que habrá tus ojos Ven, engañado 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 ¡Engañado! 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 ¡Engañado!